Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, domingo, dominguete, un buen fin de semana para las altcoins. Hoy ha tenido un pequeñito movimiento Bitcoin diciendo que estoy aquí, que estoy vivo, y que incluso en fin de semana puedo llegar a tocar los 70. Bueno, ahora vamos a ver por qué ha vuelto atrás y qué le correspondería hacer. Enfim, nos dice que los ETF de Bitcoin ganan exposición en Estados Unidos y en Australia, ciertamente, se están extendiendo poco a poco gracias a BlackRock, que están ahí dando bastante caña con eso. Y lo que te rondaré, Morena. Por otra parte, CryptoNegocios, BlackRock, CK, superar a Grayscale. Ya le queda poco. Muy bueno, ya le queda menos. Y XRP se dispara. ¡Guau! Yo cuando veo esto digo, ¿quién cojones ha hecho esto? Ah, vale, y es que era el programa de CryptoNegocios, de noticias, o sea, de negocios, negocios, la que vemos en Internet. Pues que, bueno, decimos, vamos a seguir aquí a los de CryptoNegocios. Y dicen unas cosas, y yo cuando digo, hostias, Ripple se ha disparado. Yo no he oído nada, no he visto nada, no me ha saltado ninguna alerta. Digo, se habrá estropeado TradingView y no me ha mandado las alertas. Porque, a ver, no es que esté en contra, pero es que tampoco ha dado nada del otro mundo de momento. Y además, bueno, no sé, está un poquito así chunguillo, ¿no? Y yo me vengo aquí y digo, disparado, ¿dónde está disparado? Digo, bueno, a lo mejor hoy es domingo, sábado, y a lo mejor eso es de un video del jueves que hizo este pequeño movimiento. Y han dicho, ¿se ha disparado? No lo sé, ¿eh? Pero disparado, lo que se dice disparado, yo no he visto nada. En fin, a ver, que de todos es conocido que yo tengo el Ripple, que soy el primer interesado que suba Ripple, pero la realidad es la realidad. Es de lo que menos se ha rentado. Ya veremos, ¿vale? La cuestión es que rompa los 0,70 de una vez y tire para arriba. A ver si esto va a ser como Tardano y va a ser Ripplano también. No lo sé. Ya veremos, a ver. En fin, la cuestión es que rompa los 0,70 y nos dé lo que nos tiene que dar. ¡Copón! Bueno, de momento tenemos al USDT por aquí, que parece que quiere hacer el caminito para abajo, caminito para arriba, caminito para un lado. Está todo por decidir. Fijaros cómo está subiendo. Ya tocó una de 50%. Ha tocado otra vez y si vuelve a tocar y rompe, bueno, pues la subida ya la hará por aquí. Yo, hombre, no es que esté a favor, en contra. Yo preferiría que todavía bajase más, que Bitcoin suba un poquito más, tontea ahí y luego ya caiga. Pero si lo tiene que hacer ya, pues que lo haga ya, porque si lo hace ya y... Bueno, de alguna forma, esta es la fecha del... Vamos a ponerlo aquí, porque es que si no, nos vamos a perder. Albin de Bitcoin, ¿vale? 19 de abril. Entonces, mi teoría era que hubiera bajado más hasta la zona del 18, 18, y a partir del 19 empezase a subir. Pero está subiendo antes de tiempo. Si sube antes de tiempo y llega antes de tiempo, probablemente caeremos luego antes de tiempo. Me refiero a USDT. Si cae USDT, sube Bitcoin. ¿Vale? No es una ciencia cierta, pero sí que es cierto que funciona. Ahora bien, aquí se está generando otra cosa, que yo me imagino que ya la habéis visto. Bastante sencillo de ver. ¿Y qué es this one? Pim, pan, tómala, casitos. Un triángulo. Un triángulo que no deja de ser una banderita de osos. ¿Qué significa una banderita de osos? Pues que podríamos llegar otra vez a tocar por lo menos esa parte inferior que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, en vez de esa W que, bueno, ahí no quiere, pues si hacemos caída, tonteamos, caída, por lo menos, hombre, nos llevará al menos al 3.18. No sé si sería en favor también de un poquito de circle, USDC, ¿vale? Porque aquí ya lo hicimos, caída, tonteamos y enlazamos con la caída. Tonteamos, enlazamos con la caída. Esto sería un subidón en Bitcoin, ojo. Pero a mí se me antoja que antes de eso iremos a tocar la zona de resistencia. Aunque ya hemos ido una vez a por ella y no hemos perdido, no hemos podido. Está tan fuerte Bitcoin que no ha podido. Así que, bueno, en fin, de momento vamos a ir eliminando un poquito de guarreridas españolas que tenemos por aquí y dejamos el triangulito y dejamos la W a ver quién gana. A ver quién gana. Triángulo W. Aunque esto, como digo siempre, no va de tener razón, va de ganar dinero, aunque alguno se empeñe. Bien, en Bitcoin, en cuanto a Bitcoin lo que ha hecho ha sido ir a la resistencia que tenía. Dijimos que si pasábamos la zona de la resistencia que no pudimos el otro día, vinimos abajo, testeamos otra vez y si la pasamos ¿qué tenemos que hacer? Ir a la línea de tendencia. ¿Qué hemos hecho? Ir a la línea de tendencia. Evidentemente, ¿ahora dónde deberíamos ir? Por lo menos a la zona de antigua resistencia que ahora es un soportito. ¿Vale? No es algo nuevo. Toque, 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 ¿vale? Retoque, retoque, retoque y pues nos toca evidentemente apoyarnos. Ahora bien, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Señores, ¿se apoyará a rebotar y romper la alza? Previo al halving para ya después decir pues yo que sé lo que quiera hacer porque esto es una auténtica locura de mercado pero maravilloso. O sea, yo sinceramente digo en muchos aspectos nos tiene despistados, ciertamente, más o menos va cumpliendo el técnico, ciertamente, pero, oh, hay momentos en los que, ojo, está muy potente. De momento, en cuanto a la línea de puntos que marcamos inicial, de momento es la que está respetando la directriz que tenemos aquí, pues bueno, ahí está, de por si acaso. Y la cuestión es esa. A ver, lo normal es que después de una subida, como hemos dicho, al contrario de USDT, subimos, banderita, subimos, pero, esto no funciona al 100%, no es una ciencia exacta, es decir, hay un porcentaje mucho más alto de posibilidades de que vayamos a la alza, de que vayamos a la baja, pero, hay, pero, lo dicho, podemos ir a la alza y luego cuando llegue esto podría ir a la baja, ya que se, ahora vamos a ver, ya iremos viendo, nos iremos adaptando al mercado, sí, de momento esta línea de tendencia para mí es la principal y es lo que yo creo que va a ir a buscar en algún momento, donde, este primer punto ya está muy vertical, el segundo punto lo tengo en la zona de los 58,5 y el tercer punto en la zona de los 61,62, ¿vale? Así que, bueno, ya iremos viendo, eso no quiere decir que no pueda testear esos puntos posteriormente, esto no es así, bien, dicho esto, ¿qué tenemos más? El total market, ¿qué pasa con el total market? Pues que hoy sube un poquitito, va mucho, es domingo, ahí seguramente terminará cediendo, haciendo una vela doji en la zona y la dominancia de bitcoin, bueno, pues se va a mantener el fin de semana bastante tranquilita, bastante regularcilla, sin dar demasiada guerra, ya sabéis que yo creo que va a ir subiendo, va a seguir subiendo, para luego ya meterse un pepinazo importante, que es lo que sube hacer, ni más ni menos, o sea, no me invento nada, ni voy de cosas raras, simplemente es lo que ha hecho siempre, con lo cual yo, como el hombre es el animal que cae dos y tres veces en la misma piedra, pues supongo que este movimiento al alza, hacia esos puntos más o menos y luego la caída, pues va a ser así. Bien, más cositas, importante, bueno, en cuanto a la dominancia vemos que USDT pierde un poquito, USDC pierde un pelín más hoy y altcoins, bueno, hemos visto Ripple que ha intentado ir al alza, ahora cae, está, a ver, planito, plano, planito, bueno, entonces que tenemos, vamos a la parte más negativa, que hoy hay menos, DP, Liberty Cates, ITEC, 635, o sea, sigue cayendo ahí, ese retroceso que tiene poco a poco, la zona de los 0,16, sería la leche, a partir de 0,18, yo creo que sería muy buena, muy buena compra, FIAR, RUT, 3 cuarta de lo mismo, cualquier pérdida en favor de la línea de tendencia, creo que sería espectacular, una compra muy, muy buena, y ya fijaros que ya estamos por debajo del 5%, es decir, no hemos hecho nada, HTR, Velas, DAG, Nudl, está por aquí, Maker, perdiendo un 2,83, algo totalmente lógico y normal, y vamos a la parte positiva, que es mucho mayor, de PINDAO, PINDAO, ahí está haciendo lo suyo, FARM, MDX, VTM, NKN, Y ANKR, 11,41, bueno, ahí sí, ahí sí, yendo al alza poquito a poco, PPP con un 10%, la MMPP, ahí sí, va a estar con la banderita, vamos, clavada, clavadita, VR, Gala Games, 8,42, señores, igual dentro de su banderita, recupera el terreno, sí señor, HTR, Lina, Hike, Dodge, UST, la tenemos aquí en un 6,68, igual después de apoyarse en la zona de, vamos a cambiarlo, porque esto era una antigua resistencia, y en realidad es ahora un soporte, ese soporte, pues ahí lo tenemos, sigue al alza, bien, pero, ojo, porque, aunque está bien, y mola, la figura que está haciendo, ahora mismo, vale, si lo, si lo vemos, pues en realidad está haciendo una cuña ascendente, que normalmente suele, hace luego una caidiña, atentos a esas cosas, también, HDX, 5,88, toco justo, zona de compra, inicial, bueno, habíamos hecho una, era la dos, la tercera era por encima del siguiente soporte, y, y, ¿puede bajar más? Yo creo que sí, a lo mejor ahora no, vale, pero, ¿qué voy a hacer? ¿vale? Si tengo una compra que hicimos en los 0,18, y tengo una compra hecha en 0,16 y medio, 0,17, no, 0,17 y medio, perdón, ostras, pues, me parece que puedo vender, vale, entonces, voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la de 0,18 inicial, vuelvo a llegar un poquito antes, zona de 0,20, y vendo, que luego se va para arriba, me da igual, pero si es que el porcentaje ya es bueno, tener en cuenta, que, estamos ahí, en 0,17, 7 de media, en 0,20, vale, es un 15%, un poquito más, pero bueno, con los gastos y demás, un 15%, joder, es que ya es un buen trade, para mí es un buen trade, en algo que, bueno, me interesa relativamente, mientras no pase el halving, ¿vale? Porque HDX me interesa, creo que va a salir, pero, yo esto es trading, no es hold, en un momento dado, puedo aguantarla más tiempo, porque sí que creo que HDX va a ser una de las que va, también me va a meter un buen pepinazo, pero, ya está, la pasta que tengas en tu bolsillo, ojo, mejor que no tenerla, vale, los cortos de Bitcoin, que nada, eso es un pequitito, mientras no rompa la zona de mil, ya sabéis, tampoco hay, pero veis la volatilidad, como ha ido aumentando, poco a poco, si vuelven a caer, en zona superior al mínimo anterior, ya sabéis que luego vendrá otra explosión alcista, de los cortos, la presión bajista, cadena también un 540, mix, IoTX un 515, que lo está haciendo muy, muy bien, IoTX, lo está dando sopas con ondas a IoT, de momento, de momento, aunque bueno, ya os digo, el IoT es lenta, pero, es otra lentorruina, pero, lo que tiene, no lo tiene IoT, IoTX, en fin, cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero de momento, estamos en un mercado, totalmente especulativo, a ver si a Marte 1, le entra en la cabeza, Ajix, 4%, Arpa, Or, Melos, también un 424, ya se había puesto a tiro, el otro día, una pequeña comprita, igual lo mismo digo, para hacer, un trade, otro 17%, joder, es que luego no me digáis, que no os digo cosas, pero, en fin, hay que saber leerlas, si te las pongo ya a huevo, ya mejor, te llevo el dinero a casa, ¿no? STX, de momento, cambio al TP1 global, muy bien, después de pasar una resistencia, se apoya en ella, y parece que quiere volver a la alza, vamos a ver cómo abre el mercado, esta semana, previa a la semana del Halving, Fed, Flux, también por aquí, Shem, GMT, y Shiba, terminamos con Shiba, en un 2,99, haciendo una banderita, brutal, bien, vamos a terminar con Bitcoin, que bueno, pues vamos a ponernos en una horita, para tampoco darle mucha caña, vemos que, después de tocar, la línea de tendencia, pues bueno, empieza a retroceder, poco a poco, en favor, yo que digo, de tocar la zona de soporte, pero bueno, si nos venimos a la zona comprendida, entre los 69,50, y los 68,800, bueno, podría parar en esa zona, y esperar la apertura, de que los futuros del CMD, que están en 67,755, o sea, bastante más abajo, plena zona de soporte, incluso atravesada, así que, lo más fácil, es que vengamos a atravesar la zona, en unas horas, así que chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir, como chacote, la guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. y, de que la paciencia, y modelos, de que la vaciencia, Gracias.